Buenas tardes, hermanos, o buenas noches, mejor dicho. Dios les bendiga. Antes de que se me olvide, el miércoles pasado se me olvidó entregarles los dulces, los dulces salvadoreños, ¿verdad? Así que los hermanos les mandaron muchos, muchos saludos. Y también los hermanos de Guadalupe, Nuevo León, Monterrey, también les mandaron muchos saludos. Saludos. Es de la congregación del Paraíso. Así que este, este, el Paraíso, pues no el que menciona Lucas 23, ¿verdad? Pero, este, sí, los hermanos les mandaron muchos, muchos saludos. Así que, pues, también, este, alcanzamos a ver al hermano Azael Álvarez. Azael Álvarez y también les mandó saludos. No sé si se acuerdan del hermano, este, que estaba casado con la hermana Dinora. Así que, pues, este, les mandaron muchos saludos. Entonces, tenemos una gran bendición, hermanos, de, de poder reunirnos, este, como el pueblo de Dios, en este país en el cual nos encontramos. Ninguno de nosotros aquí, ¿verdad? Pues, este, nos paró la policía y nos dijo, este, ¿para dónde van? O nos preguntó, ¿para dónde van? Y, pues, le dijimos, pues, vamos a reunirnos ahí con la, con la iglesia. El policía, pues, si lo hubiera detenido, no le hubiera dicho, oh, no, no puedes, no puedes hacer eso. Eso es ilegal aquí en este país. Así que, pues, no te puedes reunir. Gracias a Dios que, que no vivimos en un país como, como esos. Tengo entendido que en Afganistán y algunos lugares como Corea del Norte o la China, algo así por el estilo, que no pueden reunirse con mucha libertad. El cristianismo, ¿verdad? Pues, simplemente no, no está permitido en muchos lugares. Es más, no sé si algunos de ustedes están familiarizados con la aplicación, creo que se llama eSword, eSword o Pocket Sword, mejor dicho, Pocket Sword, como la espada del bolsillo. Y cuando usted va a descargar esa aplicación aquí en Estados Unidos, pues, descarga Biblias, diccionarios, en fin, etcétera. Y, pero, antes de comenzar a descargar esos recursos, le dan un aviso ahí donde dice, si usted reside en países como Afganistán o países donde el cristianismo no es bienvenido, le sugerimos que, por favor, no descargue esta aplicación porque lo van a poder encontrar a través, pues, del Internet y esto y lo otro. Y luego, pues, se va a meter en problemas, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que eso no pasa aquí. Así que, pues, pues, descargué la aplicación hace años, ¿verdad? Pues, y bajé todas las Biblias y diccionarios posibles para, para utilizarlos en el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, tenemos una vez más esa hermosa bendición de poder reunirnos sin ningún problema. Ahora, algunos, este, lo toman por hecho, o mejor dicho, no lo, no sé exactamente cómo se traduciría cuando dicen en inglés que they take it for granted, que básicamente no aprovechan, si alguien sabe la traducción, ¿me avisa? ¿Cómo? No valoran. No valoran. Gracias que, a veces, cuando uno viene de los países hispanos, pues, se le olvida español. Pero, bueno, no valoran, este, la oportunidad de poder, este, aprovechar ese tiempo especial donde nos reunimos, ¿verdad? Pues, para estudiar la palabra de Dios, aprovechando lo máximo los estudios bíblicos, y por estudios bíblicos, me refiero no solamente a las clases bíblicas, sino también a las predicaciones, que cada primer día de la semana o cada miércoles tenemos la bendición de, de poder escuchar la palabra siendo explicada, ya sea por, por el hermano Edgar, ¿verdad? Pues, el hermano Pablo Arista, o el hermano, pues, Colatos, este, y todos los demás que tienen la oportunidad de vez en cuando de, de pararse aquí voluntariamente, este, y, pues, bueno, ¿cómo, qué podemos hacer para poder aprovechar, verdad, pues, a lo máximo ese tiempo? Ahora, lo que voy a mencionar, este, a continuación, pues, es algo que ustedes ya saben. ¿Alguien se acuerda lo que dice Filipenses 3.1, o Segunda de Pedro 1, 12 al 15? Filipenses 3.1, si lo tiene, pues, lo puede, lo puede leer, si lo tiene memorizado, pues, lo puede citar. Ok, note, a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. Y, luego, Pablo termina diciendo, esto es para beneficio de todos. ¿Cuántas veces enseñó Pablo en sus cartas acerca del bautismo? ¿Cuántas veces enseñó Pablo acerca de la fe, este, al arrepentimiento, acerca de una vida fiel delante de Dios? Este, muchas veces enseñó, verdad, pues, las mismas cosas. Y, pues, en sus cartas, si usted recuerda, ¿cuál es la carta gemela de Efesios? Colosenses, ¿verdad? Y, pues, encontramos varios textos parecidos, este, ahí. Entonces, Pablo escribió varias veces porque somos seres humanos, ¿ok? Y a los seres humanos es importante de vez en cuando jalarles las orejas. Quiero decir, recordarles de algunas cosas que ya sabemos, cosas que necesitamos tener en cuenta. Mi esposa, ¿verdad? Pues, o mis hijas, o a veces hermanos en la fe, tienen que recordarme de ciertas cosas que a veces se me olvidan. Y mientras uno ya va creciendo, ¿verdad? Pues, si se va haciendo más joven, obviamente, pues, se le olvidan, este, varias, varias cosas, ¿verdad? Este, en cierta ocasión, hace muy, hace unos, unos semanas atrás, andaba, pues, bien, un poquito desanimado por algunas, unas cosas ahí, ¿verdad? Pues, de la vida. Y luego una hermana, una hermana, este, en Cristo, me dice, hermano, usted todo el tiempo habla de que, de que el Señor está con nosotros, y que esto y lo otro, y que, y que, pues, este, hay que, hay que mantenerse animado para hacer, lograr mucho en la obra del Señor. Y, ¿dónde están esas, esas palabras? Y, ¿no? Pues, cada vez que me estaba diciendo así, ya, pues, me decía más, más pequeño. Y, y, pues, así me dio, me dio, me dio pena, ¿verdad? Pues, sí, vergüenza a la misma vez, porque a veces se le olvida a uno las cosas. Cuando pasamos por las dificultades, comenzamos a ver a nuestro alrededor buscando la solución, y se nos olvida a buscar arriba. ¿Ok? Dice el Señor, ponerla, mire las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, del 1 al 4. Así que, pues, en ocasiones se nos olvida. Así que, pues, ¿cómo podemos, entonces, obtener lo mejor de cada clase y cada predicación que se, que se presenta? No solamente aquí en Brown Trail, sino que, ya ve que de vez en cuando hay oportunidades para salir a campañas o conferencias, y, pues, ahí se predica la palabra de Dios. Según la de Pedro 1, 12 al 15, habla de lo mismo, de, de recordarles a los hermanos. Pedro menciona ahí que él estaba a punto de morir. Y él dice, pues, bueno, yo me voy a asegurar de dejarles por escrito, este, lo que ustedes necesitan saber. Y gracias le doy a, a Pedro, que en realidad dejó varias cosas escritas. Él fue el que dijo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas. Cierta ocasión dijo, ah, un anciano y un predicador y maestro de una escuela. Dijo, la iglesia de Cristo no escribe materiales. Eso es de las denominaciones. Nosotros nos enfocamos más en evangelizar, no en escribir. Cuando yo escuché esas palabras, íbamos en el mismo carro, este, pues, en realidad me dio tristeza escuchar eso de un anciano, de un maestro en una escuela y también predicador. Me dio tristeza porque este hermano, hace poco lo, lo escuché, verdad, pues, a predicar en unas conferencias y citaba varios libros de hermanos y varios libros de recursos que han sido escritos. Entonces, pues, veo una incongruencia ahí. Ahora, póngase a pensar si Pedro, Pablo, Lucas hubieran pensado de esa manera, que la iglesia de Cristo no escribe. La iglesia de Cristo solamente evangeliza. No tuviéramos esas cartas, hermanos, que tenemos ahora, pero gracias a Dios que las tenemos y por ellas, a través de ellas, podemos conocer la voluntad de Dios para con nosotros. Los libros, obviamente, no son inspirados por Dios, pero nos ayudan a crecer, a madurar en lo espiritual también y conocer mejor la palabra de Dios, verdad. Así que, pues, gracias a Pablo, a Pedro, perdón, por las cosas que escribió y, pues, también a los demás autores. Así que, ¿cómo se puede aprovechar a lo máximo las clases bíblicas y predicaciones que semana tras semana se imparten? Así que voy a compartirles siete, verdad, pues, este, principios o siete consejos que podemos seguir. Esto, ustedes ya lo saben. Es más, si ahorita yo les pregunto, a ver, denme siete maneras de cómo obtener lo mejor de las clases bíblicas. Y yo le aseguro que por lo menos a cinco o a siete le van a pegar de las que ya están ahí, o atinar, mejor dicho, de las que ya están ahí. Pero ahí va la número uno. Se aprovecha lo máximo de los estudios bíblicos cuando, número uno, se llega a tiempo a los estudios bíblicos, verdad. Ahora, estoy jalando orejas ahorita con esto, verdad, este, pero, una vez más, muchas veces, hermanos, he visto a través de los años en la predicación de cómo a veces hermanos, hermanos, llegan súper tarde a los servicios, a veces quince minutos. Cuando estaba en una congregación predicando, verdad, pues, en una parte de este mundo, este, por motivo de seguridad nacional, verdad, teníamos una hermana que vivía al otro lado de los traques del tren, aproximadamente tres minutos para llegar al edificio, hermanos, tres minutos. No podía decir, pues, es que el tren se atravesó, o no podía decir, pues, había mucho tráfico, y eso es lo otro. Pero siempre llegaba tarde, y cuando llegaba tarde, hermanos, la clase, yo ya estaba dando la clase, estaba dando la clase, y esto es lo otro. Y luego llegaba saludando a todo mundo. ¿Cómo está, hermana? Y estaba interrumpiendo la clase. Entonces, ahora, aproximadamente diez a quince minutos se había perdido del material que se había presentado, pues, ahí en la congregación. Entonces, para obtener lo mejor, hermanos, lo mejor de lo que son los estudios que se imparten, verdad, pues, hay que llegar a tiempo, verdad. Ahora, hay ocasiones, obviamente, cuando se presentan emergencias o hay un accidente. Estudiantes en la escuela, uno de ellos viaja aproximadamente un poquito más de una hora desde Seagoville, Texas, todos los días. Y la mayoría de las veces está a tiempo. Pero en ocasiones, dice el hermano, pues, hermano, lo siento, estoy aquí en Irving. Dice el GPS que me faltan, verdad, pues, tantos minutos para llegar. Hay un accidente muy fuerte. No voy a llegar a tiempo. Obviamente, verdad, pues, este, cuando llega a la escuela, verdad, pues, no lo metemos al calabozo, verdad. O sea, este, obviamente, entendemos que hay accidentes, entendemos que hay, verdad, pues, situaciones difíciles. Recuerdo una predicadora, hermanos, si a veces cometemos ese error, una predicadora, pues, dijo, no trabajaba a tiempo completo en la obra. Entonces, él trabajaba en lo secular. Entonces, llegaba tarde, los miércoles, al servicio. Al igual que otros hermanos que trabajaban de lo mismo. Y luego, pues, los hermanos dijeron, hermano, pues, queremos, verdad, pues, traerlo ya tiempo completo para que usted, verdad, pues, se dedique a la obra del Señor y deje su trabajo secular. En cuanto el hermano, pues, ya fue traído para predicar tiempo completo, luego comenzó a reprender a todos los que llegaban tarde los miércoles, hermanos. Los miércoles. Luego, luego, se le olvidó que él estaba en un trabajo secular y por causa de ese trabajo secular llegaba tarde. Por causa del tráfico llegaba tarde. Entonces, una vez más, hay ocasiones cuando se debe de, una vez más, considerar, verdad, pues, las diferentes situaciones que hay. Pero mientras esté dentro de su alcance, haga lo mejor posible de estar a tiempo, verdad, para poder, este, aprovechar lo máximo, no solamente la lección, sino todo lo que se lleva a cabo en el servicio, verdad, pues, como los cantos, las oraciones, las memorias, en fin, todo lo que, lo que hacemos, verdad. Así que, pues, ahí está el consejo, verdad, pues, este, dice el dicho, el que escucha consejo llega a viejo, verdad, así que, pues, queremos que ese sea el caso, verdad. Número dos, se aprovecha lo máximo los estudios bíblicos cuando se cuenta con un maestro sano en la doctrina. No puede haber, hermanos, en realidad, no podemos obtener lo mejor de la enseñanza de la palabra de Dios cuando, por ejemplo, se cuenta con un predicador que todo el sermón es chiste tras chiste tras chiste, anécdota tras anécdota tras anécdota, historias, testimonios personales. Entonces, Pablo dijo a los ancianos en Éfeso, platicando con ellos, porque les llamó, y luego les dijo, verdad, pues, muchos de ustedes ya no van a ver mi rostro, este, una vez más, y, 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 hermanos, sigan adelante, tengan cuidado de ustedes mismos. Van a salir, este, falsos maestros, Hechos capítulo 20, y, luego, Pablo les dice, ahora, pues, y se los encomiendo a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para sobre edificaros y daros herencia entre los santificados. Esta es la palabra de gracia, hermanos. Este es el poder de Dios, la palabra poderosa, más cortante que toda espada de doble filo, Hebreos 4.12, la predicación, la exposición de la palabra de Dios, es lo que, una vez más, va a edificar las vidas de la, de la congregación, de la audiencia. Así que, pues, en realidad, para poder, este, obtener lo mejor de una, de un estudio bíblico, se requiere de, una vez más, de una maestro, un predicador, que, una vez más, enseñe la sana doctrina, enfatice la palabra de Dios, hermanos. Dios nos dio su palabra para que la utilicemos. Ahora, deme un versículo donde dice eso. Tito 2.1, pues, pero tú hablas de lo que está de acuerdo, la sana doctrina, otro versículo, de sus memorias. Ok, 1 Pedro 3.15, ok, ¿te se me olvidó ese versículo que dice que si alguno habla, predica, enseña? Ok, gracias. 1 Pedro 4.11, si alguno habla, ok, entonces, debe hacer conforme a las palabras de Dios, ¿no? Dice ahí, pues, conforme a los chistes, conforme a las anécdotas y, en cierta ocasión, una vez más, un maestro de Biblia, en una escuela, le dijo a sus estudiantes, usen las anécdotas y los chistes, porque funcionan, note, funcionan. Y, pues, cuando usted, ¿verdad?, pues, escucha a tales hermanos, ¿verdad?, pues, que predican, ¿verdad?, pues, no predican la palabra, predican más puras, puras historias, ¿verdad?, pues, y, hermanos, Dios nos ha mandado a utilizar su palabra. Jesús predicó la palabra. El Antiguo Testamento está repleto de exhortaciones a los profetas a que prediquen la palabra de Dios. ¿Se acuerda de esa frase que aparece aproximadamente dos mil veces en el Antiguo Testamento que utilizaban mucho los profetas y que va de par en par con 1 Pedro 4.11? Así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová, y, este, y, y eso es lo que se debe enfatizar. Esto es lo que Dios dice a través de su palabra. Así que cualquier cosa que veamos a decir, entonces, debe ser apoyada, sostenida, este, por lo que es, pues, la palabra de Dios. De otra manera, es simplemente una opinión. En la escuela, cuando le doy clase a los estudiantes y les pido el versículo, porque ellos dicen, responden ciertas palabras del texto, pero cuando no me dan el texto, le digo, esa es su opinión, este, necesito que me lo respalde con el texto. Entonces, ya le piensan, pues, ya encuentran el texto y lo, y lo dan, porque hay que hablar, hermanos, con, y eso de que la Biblia dice, 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 la palabra de Dios dice, hermanos, no, este, no cuenta eso. Debemos de dar, ¿verdad?, pues, la información necesaria. Los autores del Nuevo Testamento, hermanos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 33, decían, como está escrito en el Salmo segundo. Ahí está el ejemplo del LCB. ¿Qué significa LCB, hermano Edgar? Libro, capítulo y versículo. Entonces, ahí el autor dijo, está en Salmo, y pueden ir al Salmo segundo, y usted va al Salmo dos, y ahí está exactamente la información que dio, ¿verdad?, pues, el autor. Y esto es lógico, hermanos, aún en lo académico. Usted no puede escribir algo y utilizar el material de alguien más sin dar la cita, ¿verdad?, pues, de la bibliografía o la nota al pie de la página. Si usted no da eso, pues, entonces ya se llama plagio, ¿verdad?, y por plagio, pues, lo pueden correr de una universidad. Unas 3.2, ¿qué dice? Que dice Primero de Reyes, 22.14. O Jeremías 26.2, que habla de lo mismo también. Ok, Jonás 3.1 y 2. ¿Se acuerda de Anínive? Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje, no te subraya esa parte, el mensaje que yo te diré. Primero de Reyes, 22.14. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y, pues, Jeremías 26.1 y 2, se le dice al profeta Jeremías que hable, que predique todas las palabras de Jehová. Y luego dice ahí, no retengas palabras. Así que, pues, si queremos edificar al pueblo de Dios, hermanos, bueno, vamos a apelar a las escrituras constantemente. Así como el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, texto tras texto, tras texto, tras texto, citaba Pedro, para comprobar y establecer la doctrina de la resurrección de Cristo, de cómo Cristo fue hecho Señor y Cristo, y citas, pues, obviamente del Antiguo Testamento. La Carta de Romanos cita aproximadamente 50 citas o referencias al Antiguo Testamento. Se ha dicho que en Apocalipsis, más de 200, 300 referencias al Antiguo Testamento. Entonces, hay que aludir, pues, a la palabra de Dios. Así que, se cuenta con un maestro sano en la doctrina. Y, este, ya recuerden, si la, si no hay un maestro sano en la doctrina, la iglesia, hermanos, tiene la autoridad para demandar que se predique la sana doctrina. El día que cualquiera de los que estamos aquí no predique la palabra de Dios en su pureza, hermanos, más vale que levante su mano. Y, hermano, esto que está diciendo no está en armonía con la palabra de Dios, este, y tratar de razonar con él. Si no quiere razonar, pues, tenemos ancianos aquí. Hay cinco ancianos en la congregación. Y, una vez más, ¿verdad?, pues, se puede, ¿verdad?, pues, ver en cuanto, en cuanto a ello, ¿verdad? Y, si no se quiere, ¿verdad?, pues, este, componer, ¿verdad?, pues, entonces, ¿verdad?, pues, ahí está la puerta, ¿verdad? Pero, aquí, hermanos, en la iglesia del Señor se debe de enfatizar la sana doctrina para que podamos aprovechar a lo máximo el tiempo que venimos aquí. ¿Cuántos de ustedes vinieron aquí para saber cuál es mi platillo favorito en El Salvador? Levante su mano. Uno, dos, tres. No, nadie, ¿verdad? Nadie, nadie viene para eso. Venimos aquí para estudiar la palabra de Dios. Número tres, se aprovecha lo máximo los estudios bíblicos cuando se trae la Biblia al estudio bíblico, ¿ok? Así que, si usted no trajo su Biblia, ¿verdad?, este, entonces, pues, véame después del servicio. Podemos hacer una colecta y le compramos una, ¿verdad?, pues, este, hay hasta de cinco dólares. Así que, no creo que nos lastime cinco dólares para comprarle una y la pueda traer, ¿verdad? Pero, hermanos, se trae la Biblia aquí. Ahora, obviamente, las cosas han evolucionado. Están las tabletas, que las iPads, que los teléfonos. En un teléfono, nunca hubiera imaginado que una calculadora iba a estar en un teléfono. Y pobres personas que crearon las calculadoras se quedaron sin trabajo, hermanos. Los de GPS se quedaron sin trabajo. Así que, los teléfonos inteligentes, pues, son de gran beneficio para nosotros, pero para muchas otras personas no piensan de esa manera, ¿verdad? Ahora, están las tabletas, ahora, ¿qué se usaba en el primer siglo? Se usaban manuscritos. Se usaban, ¿verdad?, pues, este, diferentes materiales para, este, escribir, ¿verdad?, pues, las escrituras. Luego, después, los tiempos fueron evolucionando. Luego vinieron, ¿verdad?, pues, este, lo que son los libros. Entonces, y todo, cada cabeza es un mundo, dicen por ahí, ¿verdad? Y yo les aseguro que cuando fue la transición de un manuscrito a lo que es un libro, muchos pegaron un grito en el aire. Este, no, 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 yo prefiero mi manuscrito. Y ahí está su rollito, ¿verdad?, pues, ahí para estar viendo el texto. Yo no quiero un libro. Esto es una evolución. Esto es un cambio. Entonces, probablemente, ¿verdad?, pues, existieron personas que pensaron de esa manera. Y luego, pues, vino la evolución y ahora, pues, tiene su Biblia en el iPad y en el teléfono. Sin embargo, promuevo, ¿verdad?, pues, el uso de Biblias y recursos en este, en un iPad. Pero, hermanos, la tentación de estar en Facebook, hermanos, de responder a un correo electrónico, a un mensaje de texto que sale la notificación en ese aparato digital, la tentación es muy fuerte, ¿ok? Así que, pues, este es un asunto de opinión y de conciencia también, ¿verdad?, pues, en cuanto a hacer eso. Hermanos, en plena clase bíblica, un maestro de jóvenes está dando la clase a los jóvenes y esto y lo otro, y ¡ping!, se escuchaba así, lo tenía bien bajito el volumen, pero se escuchaba, se escuchaba el ruido ahí, y ya lo más le decía, sí, este, y sí, jóvenes, y esto y lo otro, y otra vez o no, y le hace así otra vez, y está, hermanos, dando la clase y está en su teléfono, dando la clase y está en su teléfono. Y luego, de repente, pues, ya lo agarró, dijo, denme un segundo, jóvenes, y comenzó a, y luego después dijo, oh, es un amigo que acaba de poner un post en Facebook y ahorita le respondí. Sí, así, hermanos, y, y todos los demás jóvenes, pues, ja, 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 risa y risa, ¿verdad?, porque, pues, creo que no habían entendido, ¿verdad?, el punto, ¿verdad?, como también algunos adultos también no lo, no lo entienden. Eso, hermanos, simplemente, lógicamente hablando, no está correcto, hermanos. Debe haber una reverencia hacia la palabra de Dios, hermanos, hacia la lectura de la palabra de Dios, aún si se cita un texto, hay que escucharlo atentamente, porque es palabra de Dios, es palabra poderosa de Dios. Entonces, hay que eliminar, ¿verdad?, pues, las distracciones. Y si tener mi Biblia en el teléfono va a hacer que yo me estenga distrayendo, mejor no use la Biblia en su teléfono. Cómprese una Biblia bonita, ¿verdad?, pues, y tráigala con usted. Ahora, pues, si le da vergüenza traer su Biblia, entonces, pues, a mí un tiempo, cuando estaba pequeño, hermanos, tenía aproximadamente ocho, nueve años, caminaba una hora de distancia para ir a reunirme, hermanos, y, básicamente, yo ponía mi Biblia en una bolsa de plástico, ¿ok?, para que no la viera, ¿verdad?, pues, mi tío, que tenía un taller de enderezado y pintura, porque cada vez que pasaba por ese lugar, me decía, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, cipote, como dicen allá en El Salvador, y luego me dice, a ver, cántame un corito, y me daba vergüenza eso. Así que comencé a esconder mi Biblia y le sacaba la vuelta, ¿verdad?, pues, al lugar donde estaba mi tío. Ahora, obviamente, pues, eso no lo haría ahora, lo pusiera, lo pondría en mi mochila, ¿verdad?, no, no se crea. Pero, este, no hay que avergonzarnos, hermanos, de la palabra de Dios de traer una Biblia. Si usted se avergüenza de traer una Biblia, entonces se avergüenza de Cristo. Y si se avergüenza de Cristo, Marcos 8, 38, no creo que va a ser su texto favorito. Cualquiera que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre también se va a avergonzar de Él cuando venga con sus santos ángeles. Así que, pues, traga su Biblia, ábrala, y, ahora, ¿por qué traer la Biblia al servicio? No es para apantallar, ¿verdad?, pues, cuál Biblia trae usted o cuál versión, ¿verdad?, trae. No es para abrirla y practicar Hechos 17, 11. Bueno, Pablo, ¿qué dice Hechos 17, 11? Ok, ¿alguien más? Ok, sí se lo sabía. Lo que no se sabía es el código postal. Así que, entonces, una vez más, lo hacemos para comprobar si lo que se está diciendo es conforme a la palabra de Dios. Un muchacho de la religión católica, cuando estudié con él, la primera pregunta que me hizo, cuando yo le dije, ¿alguna pregunta antes de comenzar el estudio? Sí, creo que tengo una pregunta que siempre la he tenido. ¿Por qué ustedes llevan su Biblia al servicio, a la iglesia? Y se me hizo una pregunta, pues, muy importante, pero a la misma vez me sorprendió que hiciera esa pregunta, porque, ¿verdad?, pues, ellos no llevan sus Biblias, ¿verdad?, pues, a la misa. Entonces, ya le expliqué, ¿verdad?, pues, Hechos 17, 11, Primera de Tesalonicenses 5, 21. Hay que asegurarnos de que lo que está hablando la persona ya es conforme a la palabra de Dios. Hace unos años atrás, dijo una hermana, y no voy a mencionar su nombre, pero dijo la hermana, yo a mi predicador le creo todo lo que él dice hasta con los ojos cerrados. Fue a una buena escuela de predicación, tiene su carrera, el hermano es bien educado, yo le creo todo lo que él dice. ¿Sabe qué? Ese es el peor error que una persona puede cometer, decir eso, que le voy a querer todo, cuando Lucas se toma el tiempo para incluir Hechos 17, 11. Y eso está ahí para nuestro ejemplo, para nuestro aprendizaje. Así que hay que abrir, ¿verdad?, pues, en la palabra de Dios. Número cuatro, se toman notas de la información impartida para obtener lo mejor de lo que es la información. Entonces, la costumbre que muchos hermanos he visto tienen, tienen su cuaderno, y ese cuaderno es específicamente designado para tomar notas, apuntar los pasajes que se mencionan, para apuntar los puntos principales, ¿verdad? Hay algunos puntos principales que son bien fácil de apuntar, y pues ahí los tiene apuntados junto con sus textos. Cualquier información que el hermano dijo que no estaba bien, usted lo apuntó ahí. Esto como que no me suena muy bien, voy a hablar con el hermano al final del servicio. Entonces, ya tiene usted apuntado ahí lo que se mencionó, ¿verdad? Pero una vez más, tome notas, porque los cuadernos también pueden ser como los teléfonos y las tabletas. Puede comenzar a hacer otra cosa. En una hoja se ha visto personas que hacen la lista del mandado, hermanos. Ahí está comprando, ¿no?, que pan, leche, huevos y esto. Está apuntando eso. Otro hermano, este, tiene la costumbre de dibujar a los que están al frente, ¿ok? Dibuja y es como cartunista o qué sé yo, pero el hermano dibuja a la persona. Y recuerdo que tenía el dibujo del hermano Pedro Rodríguez, ¿verdad? Pues, y hay unos pasajes por aquí, por allá, y luego, pues, vi el del hermano Willy. Y se parecía a Brad Pitt, hermanos, no lo voy a negar. Y, bueno, tenía sus textos alrededor y el hermano me está enseñando su cuaderno de notas según bíblicas. Y me enseña, mira, mira el de este hermano, es así. No tenía el nombre ahí, pero no había ni un versículo. Dio cero versículos, hermano. No dio ni un versículo el hermano. Así que, pero lo dibujó, ¿verdad? Pues, este, ahí. Así que, escriba lo que es nuevo para usted, lo que va a aprender, lo que le va a servir. A los estudiantes le digo, hermanos, no escriban, el bautismo es esencial para la salvación. Si ya es cristiano, usted ya sabe eso. Ahora, si tiene sus dudas, le digo, a las tres y media terminamos la escuela y, pues, yo puedo estudiar con ustedes. Y así lo desea, ¿verdad? Pues, y aprender un poquito más acerca de ello. Apunte las cosas, ¿verdad? Pues, que son nuevas, porque muchas veces es complicado apuntar todo lo que, lo que se menciona, ¿verdad? Este, es, es mucho, ¿verdad? Así que, tome las notas y guarde esos cuadernos para que pueda, pues, regresar a su casa, analizar esos textos. De ahí puede hasta agarrar ideas, hermanos, para una clase bíblica o un sermón. Si va para México, ¿verdad? Pues, hay hermanos que se llevaban los boletines, van para México. Y, bueno, ahí agarré, pues, un tema para enseñarlo ahí en la congregación. Así que, esa materialidad puede servirle. Número cinco, se aprovecha lo máximo a los estudios bíblicos cuando se presta atención debida a la información, pues, impartida. La mente, hermanos, es impresionante. Ahorita, probablemente, algunos de ustedes, tal vez están en Cancún, este, probablemente, ok, énfasis en probablemente. Probablemente están, ¿verdad?, pues, pensando en la tarea que tienen que hacer después, ¿verdad?, pues, de la escuela. En fin, probablemente, ¿verdad?, pues, están pensando, no sé, alguna parte de México, ¿qué va a comer después del servicio? Entonces, cuando eso pasa, hermanos, simplemente no se puede, este, no se puede retener la información. ¿Ha hecho usted alguna vez una oración donde ya lleva dos minutos orando y, de repente, se distrae y comienza a pensar en otras cosas y esto, lo otro? Y, de repente, dice, ¿qué me pasó? Este, ¿dije en el nombre de Jesús o no dije en el nombre de Jesús? Entonces, tiene que volver a comenzar, tiene que comenzar una vez más a hacer la oración, porque la mente, es muy fácil que la mente se vaya. ¿Sabes? Que usted puede leer toda una página completa, palabra por palabra, letra por letra, y luego, al final de la página, luego decir, ¿qué acabo de leer? Este, ¿qué fue lo que leí? No, no, no recuerdo nada de lo que leí. Porque la mente, una vez más, si usted está leyendo y pensando en otras cosas, y muchas veces sucede eso en gran manera, entonces, no podemos obtener el beneficio de ese libro, de esas cosas. Entonces, si el hermano está, pues, predicando, dando la clase y, pues, su mente está en otras cosas, o dice el hermano, pues, vamos allá a Génesis 6, 22, e hizo Noé exactamente como Dios, ¿verdad?, pues, le pidió. Y luego, de repente, comienza usted, ¿verdad?, pues, al 7, 8, 9, 10, y se va hasta el capítulo 11, la torre de Babel, ya leyó todo, pues, la Génesis, y mientras el hermano está predicando, ¿ok?, este, al final le preguntan, ¿de qué predicó el hermano? Pues, predicó del pecado, hermano. ¿Y qué dijo del pecado? Pues, no me acuerdo, pero creo que de eso, ¿por qué no puede, puede recolectar lo que dijo, o recordar lo que dijo? Porque no estaba prestando atención, ¿verdad? Así que, pues, tengamos mucho cuidado, hermanos. Ese es el momento cuando el diablo trabaja en nuestras mentes y quiere distraernos para que no obtengamos lo mejor de la palabra de Dios. Satanás no quiere que nadie preste atención. Lucas 8, 18, dice, Mirad, pues, como oís. Mirad, pues, como oís. Y luego, Lucas 9, 44, dice, Dejad que estas palabras se penetren en vuestros oídos. Así que hay que prestar mucha atención, ¿verdad?, pues, a lo que se presenta. Se aprovecha a lo máximo los estudios bíblicos cuando se planea poner en práctica lo aprendido. No podíamos dejar este Santiago 1, 22, ¿verdad? Hermanos, necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios? Y denme un versículo para la respuesta que va a dar. Es más, ¿qué versículos hablan de poner en práctica la palabra de Dios? Hermanos 12, 2. Hermanos 12, 2, transformados. No. No conozco el, no recuerdo. El código postal. Es que somos como tímpanos que resuenan. Ah, 1 Corintios 13, y ahí menciona el principio, el concepto, ¿verdad? Si no tengo amor, pues, en realidad, de nada, de nada sirve. De nada sirve. Sí se lo saben, hermanos. Sí se lo saben. Según Timoteo 2, 15, pero que habla de poner en práctica la palabra de Dios. Y ahí mismo ese texto dice lo que sucede cuando no ponemos en práctica ese versículo. Santiago 1, 22. Santiago 1, 22. Gracias, hermanos, por pegarle al clavo. Santiago 1, 22 dice, hermanos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismo. Entonces, cualquier cristiano que escuche la palabra de Dios, aprenda la palabra de Dios y luego dice, oh, excelente, qué bonitos consejos, hermosos consejos. Pero no la aplica a su vida, es decir, acuérdense, los principios que en realidad debemos aplicar a nuestra vida, porque no toda la Biblia se aplica a nosotros, hermanos. Ok, Mateo 27, 5, acuérdense, fue y se ahorcó, que no va a aplicar eso a su vida, verdad. Algunos lo han hecho, lamentablemente, pero entonces todos los pasajes que encontramos en la palabra de Dios que nos van a ayudar a ser un mejor siervo para la honra y gloria de Dios, un mejor estudiante de Biblia, mejorar en mi vida de oración, mejorar en mi trato con los demás, el amor fraternal. Todos esos textos, hermanos, si yo no los pongo en práctica, en realidad estoy perdiendo el tiempo, hermanos. Eso es lo que está sucediendo, porque simplemente entra por este lado y sale por el otro lado. Entonces, no se queda en la vida para ponerlo en práctica y así de esta manera poder, ahora sí, romanos 12, poder experimentar esa transformación que Dios desea para cada uno de nosotros. Recuerde que esa renovación debe ser continua. Constantemente debemos de estar pensando en nuestra mente y corazón cómo mejorar nuestra vida como cristianos. No podemos quedarnos estancados ahí, hermanos, y llegar a un punto en el cual otra vez, Santiago 1, 22, nos engañamos a nosotros mismos. Y pues, no, estoy bien, todo está tranquilo, Dios me bendice. He escuchado, hermanos, usted le pregunta, ¿cómo está mi hermano? Dice, bendecido y en victoria, hermano. Cuando sé, hermanos, sé y la congregación sabe que el hermano no está viviendo la vida que Dios quiera que viva. Entonces, esa es la persona que en realidad se engaña a sí mismo cuando dice, bendecido y en victoria, hermano. En serio, en victoria no ese es el caso. Así que apliquemos la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Dios, ¿y qué dice? Y la guardan, ¿verdad? Y no la guardan debajo del asiento, pues ahí o en el clóset. La guardan, es decir, en su vida, ¿verdad? Y finalmente, pues, cuando se comparte con otros lo aprendido, eso es lo que ayuda, hermanos, a poder obtener lo mejor de la predicación de la clase bíblica. Y eso nos ayuda a crecer en conocimiento porque lo que usted aprende cuando lo comparte con alguien más es como lo que lo está atornillando en su mente, en su vida, y va aprendiendo bastante. Por ejemplo, en el contexto del evangelismo, ¿sabe por qué algunos grupos religiosos son bien buenos para defender su doctrina de ellos? ¿Sabe por qué ese es el caso? ¿Cómo? Lo han memorizado. ¿Ok? Lo enseñan. ¿Ok? Y lo enseñan constantemente. Ok. Se han memorizado todo eso. Se han memorizado los textos que van a utilizar. Y ellos ya saben exactamente qué argumento usted le va a presentar en contra de su doctrina. Porque ya lo vieron varias veces en muchas casas. Así que, pues, ¿quiere usted obtener lo mejor de las clases y de toda la información bíblica que recibe? Entonces, necesita poner en práctica esa información compartiéndola con otros, ¿verdad? Pues, y eso le va a ayudar en gran manera. Le digo a los estudiantes, ¿verdad? Pues, en realidad, si no aplicamos y enseñamos lo que aprendemos, no lo vamos a aprender, ¿verdad? Así que, pues, los dejo con estos consejos, hermanos, para que podamos obtener lo mejor, ¿verdad? Pues, llegue a tiempo de los estudios. Cuente, ¿verdad? Pues, siempre con un maestro sano en la doctrina. Traiga su Biblia. Tome notas. Preste atención, planee poner en práctica lo aprendido y, finalmente, comparta con otros también lo aprendido. Así que, pues, lo que aprendemos en cada estudio de las Escrituras tendrá un impacto positivo que nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual. Así que, pues, Dios nos conceda, pues, la bendición, hermanos, de seguir estudiando fiel y diligentemente su palabra. Ahora, si usted está con nosotros y ya sabe lo que es el Evangelio, alguien ha estudiado con usted en la Iglesia del Señor y usted quiere obedecer el Evangelio, aquí hay agua en este edificio que impide que usted sea bautizada para el perdón de los pecados y para ser añadido al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia de Cristo. O, si usted, verdad, pues, le ha fallado de una manera u otra al Señor y quiere reconciliarse con Él y, pues, desea que oremos por usted también, pues, háganoslo saber y con mucho gusto le estaremos asistiendo. Vamos a estar de pie los que podamos para cantar este himno.